Hoy en Valledupar se inauguró el nuevo tanque de almacenamiento de agua potable y se firmó lo que será el inicio de otro gran proyecto, el alcantarillado pluvial que beneficiará a más de 185 mil vallenatos. Con la presencia del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, el alcalde de Valledupar, Melio Castro González, y la gerente de la empresa de servicios de Valledupar, MDupar SASP, Soledad Manjarres, fue inaugurado el tanque de almacenamiento de agua potable que se construyó con el propósito de optimizar el sistema de acueducto en la ciudad. El tanque que hoy estamos inaugurando es el segundo más grande del país en cemento, el único que es más grande al de Valledupar es el de Bogotá. Es algo así como 20 millones de litros, 20 millones de litros de capacidad que nos va a permitir que las comunas 3, 4 y 5 puedan tener mayor cobertura de agua y un servicio las 24 horas del día. El alcantarillado pluvial nace del hecho de tener una única red hoy en día tanto para el alcantarillado sanitario como para el pluvial. Eso quiere decir que cada vez que llueve las redes colapsan y por lo tanto tenemos inundaciones, inundaciones que por lo general suelen afectar al sur del municipio. Hacer un alcantarillado pluvial en el norte significa recoger esas aguas, crear unas líneas de conducción específicas para la lluvia y por lo tanto eliminar por completo los arroyos, las inundaciones y los charcos en los barrios más necesitados de la capital de Valledupar. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de tratamiento de Valledupar. Una obra que estaba suspendida, la encontramos suspendida desde el 2019, pero afortunadamente gracias a las distintas mesas de trabajo pudimos destrabar problemas de servidumbre. Bueno, gracias a la confianza también hoy es una realidad el trabajo mancomunado de una administración con el ministro Jonathan Malagón. Alcantarillado pluvial para resolver un problema que viene causando muchos estragos en nuestra ciudad. Cuando llueve en estas olas de invierno, Valledupar queda intransitable y confiamos que este alcantarillado pluvial va a ser la solución. Una inversión en el norte de la ciudad que va a beneficiar a los habitantes del sur. Comuna 2, Comuna 1 y por supuesto parte de la 6. Estas son las inversiones de ciudad que necesita Valledupar nuestro municipio. El tanque es considerado el segundo más grande del país y fue construido con recursos del Ministerio de Vivienda a través del Fin de Ter. La magna obra tiene una capacidad de 20.000 metros cúbicos y fue cristalizado con una inversión de 23.300 millones de pesos. Esta obra cumplirá con la función de asegurar la continuidad del servicio en el momento en que por cualquier contingencia deba suspenderse. Se podrá utilizar esta reserva que beneficiará especialmente a las comunas 3 y 4 que conforman alrededor de 187.000 habitantes. Un tanque de almacenamiento es un sistema de respaldo de manera que cuando hay poca captación en las redes de acueducto el tanque entra a suplir el agua que no entra por las redes y permite que incluso en temporadas de sequía mantengamos continuidad del servicio. Entonces se estima que a través de un tanque de este tamaño un tercio, un tercio de la capital del departamento del Cesar, un tercio de Ayupar va a mejorar continuidad. Continuidad del servicio que estaba entre las 10 y las 15 horas hoy va a estar en 24 horas. Vamos a tener suficiente agua para que cuando nos falte en la captación sea suplida por este sistema de respaldo. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.